Prepará la sillita de verano y la sombrilla porque en este post te voy a informar sobre algunas inversiones que pueden convertirse en una buena ola de rendimiento antes de llegar a la orilla. En una Argentina aún muy volátil deberíamos tomar coberturas en activos que nos cubran ante la inflación por aún un nivel muy pero muy elevado, la evolución del tipo de cambios de una eventual devaluación y activos en el exterior que pueden llegar a ser buenas oportunidades. Para la cobertura frente al dólar vamos a ir con la inversión pinza para que el billete no se te escape. Esa cobertura puede ser el bono dólar linked, el nombre del bono es TV24 como si fuese un canal de cable, tiene crecimiento en abril de 2024 y te cubrís del movimiento cambiario. Por el rendimiento invertir en el bono global GD35 es una alternativa interesante pero de inversión de destornillador. ¿Por qué? Porque es solo un poquito y de precisión, caduca en julio de 2035 pero con un rendimiento efectivo del 22% en dólares. Si apostás por sectores en franco crecimiento y con potencial para este 2024 tanto en el frente externo como en el externo, tenés que pensar en inversión martillo, las que vienen pegando fuerte. Esas son las obligaciones negociables de YPF que vencen en 2026 con un rendimiento anual en dólares del 8%. A su vez si vas por otras empresas de electricidad, petróleo y gas tenés que pensar en Pampa Energía o Central Puerto que pueden ser buenas opciones de acuerdo a los analistas del mercado inversor. Inversión pinza, martillo y destornillador. Te dejamos la caja de herramientas Inversión Verano 2024.